Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Es una escalada estratégica para castigar a Ucrania. ¿Qué hay detrás de las nuevas arremetidas con proyectiles rusos contra KIP? No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. Para los habitantes de KIP ha sido como regresar de forma repentina a un pasado aterrador. Este lunes, la capital de Ucrania sufrió las primeras arremetidas con proyectiles rusos después de meses de aparente normalidad. Los proyectiles impactaron en el centro de KIP durante la hora punta cuando la gente se dirigía al trabajo. Uno golpeó no solo el parque, sino su área de juegos, donde mis hijos solían jugar y colgarse las barras de los monos, escribió desde esa ciudad el reportero. La sensación de ansiedad está de vuelta en KIP. La gente ya no ignora las sirenas de arremetida aérea, sino que va a los sótanos como hacían en febrero y marzo. También se reportaron arremetidas en la céntrica calle Volodomirska, donde en épocas normales hay puestos de venta de artesanías, así como en el parque, frente al cual se encuentra un edificio universitario en el que hay varios cafés y un parque de juegos. De acuerdo con los servicios de emergencia de Ucrania, la ofensiva causó más de una treintena de incendios en Kiev. En total, más de una decena de ciudades ucranianas fueron golpeadas durante el estallido, que afectó infraestructura crítica de 12 regiones distintas y llevó a interrupciones en el servicio eléctrico en 15 regiones del país, incluyendo Lib, Kiv y Saporilla. La arremetida dejó al menos 14 decesos y 97 heridos. Una retaliación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la amplia ofensiva era una retaliación por una explosión ocurrida en el puente que une Crimea, una península ucraniana que Moscú se anexó unilateralmente en 2014 con el territorio ruso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...en las entrañas de Kiev para alejar el miedo a los bombardeos rusos. Mientras miles de personas se refugiaban en el metro y algunos niños cantaban el himno nacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigía a la nación con rostro compungido. La mañana es difícil. Nos enfrentamos a terroristas y con docenas de misiles iraníes. Tienen dos objetivos, las instalaciones energéticas en todo el país, porque quieren el pánico y el caos. El segundo objetivo es la gente. Este momento y estos objetivos fueron especialmente elegidos para causar el mayor daño posible. Recuerden siempre, Ucrania estaba aquí antes de que apareciera este enemigo. Ucrania estará aquí después de él. Zelensky ha pedido a la población que no abandone los refugios en una jornada de pesadilla, en la que Rusia ha lanzado decenas de misiles y drones suicidas contra varias ciudades ucranianas. Jesús, aquí volvemos otra vez a un punto que hemos analizado a lo largo de estos meses desde que empezó la invasión al territorio ucraniano y es este exceso de propaganda por parte de los dos lados. Vemos a Rusia hablando de esta incorporación, hablando de estas cifras que yo daba al inicio en la introducción del 75% de los rusos a favor de esta incorporación de estos territorios, pero vemos que la realidad en terreno es muy diferente. Otra vez, un exceso de propaganda triunfalista por parte del Kremlin y también qué balance se puede hacer de la propaganda del lado ucraniano, porque también Ucrania ha sabido manejar muy bien los medios de comunicación para despertar esa empatía a nivel internacional como el país que está siendo invadido? Sí, comenzando con la parte de Rusia, efectivamente vemos que hay una enorme propaganda, pero el problema es que hay una ruptura, de alguna forma, entre la propaganda y la realidad que se percibe. Es decir, si el gobierno viene diciendo que está en una operación militar especial hace unos años y que están ganando y que finalmente solo han tenido algunos reveses menores, pues la gente entiende que no hay ninguna razón para movilizar 300 mil personas. Es decir, es evidente que hay un fracaso, de nuevo, en el discurso versus la realidad y eso hace que las personas mismas empiecen a cuestionar mucho, digamos, la situación real de la guerra y eso explica por qué las personas están tratando de irse del país o por qué están tratando de protestar. En el caso ucraniano, digamos, esa incoherencia, bueno, esas situaciones de incoherencia no han sido tan evidentes y el discurso ha sido mucho más coherente y constante y mucho más, de alguna forma, comprobable en terreno en la mayoría de las situaciones y eso le da una enorme ventaja. Ahora, fuera de eso, por supuesto, tal como ya lo mencionó muy bien, están en una situación de, digamos, arrancan de una situación de inferioridad porque son la víctima de una agresión externa y, por ende, de entrada, su discurso tiene mucha más credibilidad y donde además tienen representantes y líderes tan carismáticos como el mismo presidente Zelensky que le dan, de alguna forma, un peso adicional a ese discurso finalmente. Claro. Román, continuo con usted. En la ciudad de Washington ya hemos hablado aquí algunos puntos sobre esas grietas, esas críticas que han comenzado a caer en el Kremlin al interior de la federación. Puntos claves. Por ejemplo, este fin de semana el diario ruso Komsoloskaya Pravda presentaba un panorama general del conflicto bastante negativo, cosa que no es habitual en los medios rusos. Hablaba justamente de lo que yo decía, los problemas del abastecimiento, la escasez de personal, mala coordinación entre las tropas, los errores tácticos que han cometido en terreno. Un medio que es a fin al gobierno está publicando eso y también veíamos otro punto importante, ese comentario hecho por el líder checheno Ramsam Kadyrov que criticó muchas de estas operaciones tácticas de los militares rusos y dijo, es el momento de utilizar armas nucleares porque es lo que nos queda hacer. Bueno, yo creo que está claro que está apareciendo descontento en Rusia. Yo creo que es bastante evidente. Me parece que hay que entender bien la política rusa en el sentido de que las discrepancias dentro de dentro de la población pueden ser más o menos importantes, pero la sociedad civil por sí misma no es suficientemente fuerte en este momento como para poder desafiar directamente el control de Putin. Me parece que la clave acá está en qué puede estar pasando dentro de la élite gobernante rusa, de lo que normalmente se ha llamado la oligarquía, verdad rusa, ese núcleo en torno a esa clase política y económica en torno a Putin. Y ahí me gustaría señalar un par de cuestiones. Primero, Putin tiene una apuesta muy personal por el control de Ucrania, una apuesta que no necesariamente comparte el resto de la élite política rusa. La élite política rusa no quiere perder, pero estaría dispuesto a hacer, digamos, concesiones de una manera más sencilla que para Putin, que es una apuesta personal. El segundo punto que me parece clave acá es cómo está manejando esta crisis Putin. Lo que está haciendo es confiar en líderes regionales dentro de Rusia, en ese sentido es muy significativo cómo está manejando la movilización, el reclutamiento de nuevos soldados. Lo está haciendo a través de los líderes regionales rusos, ¿verdad? Y eso significa que está entregando más y más poder político a las regiones y perdiendo el control sobre ellas. Con ese escenario, en el corto plazo, yo diría que tiene todavía las palancas claves de poder para prevenir algo así como un golpe, es decir, todos estos rumores que han estado pasando en estos meses sobre la posibilidad de un golpe de palacio que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.